Tengo dinero, fama y todo lo que siempre quise Pero aún no me siento feliz Porque a pesar de tener todo me falta una cosa Me falta tenerte a ti Quisiera llevarte a un lugar muy especial Y que jamás nadie nos pueda separar Solo te pido que me des una señal Y voy a amarte ciegamente sin pensar Ni mis joyas caras se comparan a tus labios rojos Con una mirada delicada de tus lindos ojos Poco a poco me hago loco Más que loco estoy por ti Pues son tus ojos tan hermosos Pero Dios los hizo para mí Me pego un baise en las mañanas y antes de acostarme Va a dejar de pensar en ti Pues hay una voz que no ha dejado de recordarme Que sin ti no puedo vivir Me vuelvo loco con solo verte pasar Mis ojos rojos te lo pueden demostrar Que no he dormido por no dejar de pensar Que tal vez me darás una oportunidad Ni mis joyas caras se comparan a tus labios rojos Con una mirada delicada de tus lindos ojos Poco a poco me hago loco Poco a poco me hago loco Y más que loco estoy por ti Pues son tus ojos tan hermosos Dios los hizo para mí ¡Suscríbete al canal!